Villahermosa, Tabasco. 4 de mayo. Reaparece Evaristo Hernández y desacredita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su regreso a la escena política, el excedil dejó entrever que pronto aclarará si se queda o no en el PRI. En sus primeras afirmaciones el expresidente municipal de Centro dijo que acepta la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de desechar su impugnación del proceso interno del PRI para la selección de candidato, ya que dijo, hasta los tribunales pueden ser coaccionados. Entrevistado en un programa de radio local, Hernández Cruz señaló que se había mantenido alejado de los medios de comunicación y el escaparate político debido a un padecimiento que lo mantuvo delicado, mismo que dijo le ha impedido acudir a la reescenificación de los hechos acerca de su atentado. Cuestionado sobre su postura después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la última de las impugnaciones que realizó en su búsqueda de la candidatura a gobernador, el exalcalde dijo que está de acuerdo en aceptar ese resultado, aunque seguramente el tribunal fue víctima de presiones. El también dirigente de la Fundación Félix Fulgencio Palavicini dijo que él está seguro que tendrá otra oportunidad para postularse y que entonces le tocará gobernar Tabasco. Hernández Cruz abundó que probablemente la autoridad judicial fue intimidada a cómo le ocurrió él con respecto a su cuenta pública por parte del Congreso local, el cual ha sido prolongado para darle miedo pero que a él eso no le preocupa. Los rateros no somos nosotros, a mí no me detiene nada la cuestión de la cuenta pública afirmó el aún priista, quien abundó que con gusto iría a prisión si es necesario porque sabe que al final se resolvería en su favor. Asimismo, inquirido acerca de si se sumaría a la fuerza política de Jesús Ali de la Torre o si abandonará el Partido Revolucionario Institucional, Hernández Cruz dijo que aún está reflexionando junto con su equipo de trabajo qué es lo mejor para Tabasco. Dejó entrever que sus diferencias fueron con la actual administración estatal y que ahora que está por terminar la situación debe reconsiderarse pues hay un equipo diferente. Sin embargo, afirmó que no ha recibido ninguna llamada del candidato del PRI al gobierno del Estado, ni de la dirigencia del tricolor. ¡Gracias!